Y si te toco pa' sacarme tu mente Pero cuando esa mano se olvida Todos dicen que estabas diferente, ausente Porque sin mí tu cama está vacía Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de ti, tú encima de mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí, tú encima de ti Venga, mami Pero tú, yo me arrebato Por ti me gasto los datos Y es que, quieres saber lo que hago tú el gato Bebe el oscurecido, mato el gato Tú no sabes por qué eres un perro Y no sabes por qué así te quiero En mi cuarto, sabes lo que hago pa' recordarte Lo que me estoy haciendo tú me lo enseñaste Por eso no puedo olvidarte Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Y encima de ti Tú encima de mí Uh, uh Digo que no falses Las otras son parking Como dicen en Ponce Y tú estás free en todos lados Como flow Se empuchea listos, trilios Esas prendas son de bronce Van a chili Y te frontean con el muerte En lo nuestro algo serio Quiero verte de frente ¿Cuál es el misterio? Tú sabes que contigo me voy a criterio Vamos a hacer cositas Aunque no llegan a serio En las redes yo te sigo Y tú me sigues Tú ves con tu panty No quieres que te digan Ni fanática Aunque los fanáticos me siguen Que muestran bien la gente Dime, mami Fijita Algunos no entienden eso Que las mujeres tengamos sexo Tan libres como los hombres Y yo les respondo entonces Anda pa'l carajo Deja el machismo No me digas me Si somos lo mismo Que si no entiendes todavía Yo te diría Que la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche, la noche fue ¡Viva la gorra! Sin muchas labias Sin muchas cotorras Cuando estoy contigo Dejo que la vibra corra Y que la luna nos supervise Con esa boquita suena rico To' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dejando y dándole sin parar Tú encima de mí Tú encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo dejándole, dándole sin parar Tú encima de ti Tú encima de mí No te imaginas, chica tuya En el asiento otra sudando en la BMW Son tantas las memorias haciéndolo Que ellas en la cara te ponen cuando te vienes No hay nadie como tú Qué fácil me puedes llamar Qué fácil me puedes llamar Qué tarde de ti me va a matar Tantando que vayas Porque en otra cosa me falta por verte Yo voy a amarte También dártelo fuerte Y yo me iré otra vez para Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta tuya, azúcar y agodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y alguien me olvida la certeza clara Se me enredaba el pelo en la pantalla Sabes que es solo un logo de leyenda Lo subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera torte Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, tú lo recordaste Y ya me ha pasado De mano ilusionado Y ya me ha pasado De mano abandonado Y ya me ha pasado De mano todo a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Tú encima de ti Tú encima de ti Tú encima de ti Y ya me ha pasado Tú encima de ti